Ok amigos, en este momento nos encontramos en aislamiento, nos encontramos en cuarentena preventiva en muchas partes del mundo por culpa del coronavirus. Y esto sin lugar a dudas pienso que ha cambiado muchísimo nuestro día a día. Nosotros no pensábamos en nada de esto, en que nada de esto nos iba a suceder en este año, pero las cosas de la vida son así. Y no podemos quedarnos con lo negativo amigos porque no nos conviene. El mundo va a quedar muy golpeado, muchas personas salieron afectadas con todo lo que está sucediendo. Y hablo por aquellas personas independientes, por aquellas personas que viven del comercio, por aquellas personas que tienen que vivir de un diario, por aquellas que se quedaron sin empleo, e inclusive por aquellas que perdieron a sus familiares queridos en esto. Esto nos ha dejado muy golpeados como seres humanos e indudablemente va a cambiar nuestra forma de pensar. Tienes, que tiene que cambiar. Entonces amigos, hoy no me voy a quedar con lo negativo, nada de eso, sino más bien quiero compartir este video con todos ustedes para quedarme con lo positivo. Con lo interesante que podemos coger de ahí para de verdad adquirirlo y cambiar nuestras actitudes como seres humanos. Y ahí es cuando necesitamos ser más colectivos, ser más colaborativos, estar pensando en el otro. Es ahí cuando de verdad debemos tener una fortaleza mental muy importante y emocional. Por eso la oportunidad que tenemos en este momento de quedarnos en casa es fundamental y contribuye muchísimo para que este verraco virus no se siga propagando. Y además estamos preservando la vida de nuestros abuelos y de las personas más vulnerables a lo que más duro le da esta vuelta. Tenemos la oportunidad de reinventarnos, de descansar. Nosotros vivimos pensando 24-7 en el trabajo, parecemos neuróticos, parecemos locos pensando en el trabajo, como si este cuerpo no se cansara. Esto es una máquina amigos y esto también se cansa y necesita un debido descanso. Porque con esos contratos de hoy en día uno sabe a qué hora se entra pero no sabe a qué hora sale. Entonces cuando tenemos la oportunidad de descansar como ahora, no lo hacemos. Porque aún en cuarentena, aún en aislamiento queremos seguir haciendo vainas y haciendo una cosa, haciendo la otra y no descansamos. Pensamos más en el hacer que en el ser. Y lo más importante es el ser amigos. Así nuestra calidad de vida va a mejorar muchísimo y nuestro cuerpo va a descansar. Porque créanme, si no le damos el debido descanso a nuestro cuerpo, créanme que va a cobrar factura más adelante. Otra de las oportunidades y las cosas positivas que yo veo aquí es la oportunidad de tener a nuestros familiares al lado. Es la oportunidad de pasar tiempo con ellos. Hace tres meses nosotros no teníamos coronavirus. Hace un par de semanas nosotros estábamos bailando, pasando la vacana en un barcito con unos amigos, tomándonos unas cervecitas. Pero no pensábamos que esta vaina iba a llegar de un día para otro y nos iba a cambiar la vida. Así puede pasar en cualquier momento porque la vida es así. Hoy tenemos a nuestros familiares, mañana no se sabe. Entonces podemos, ¿por qué no aprovechar en este momento y pasar tiempo con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, hacer cosas nuevas? ¿Qué chimba? Eso mejora la calidad de vida de un ser humano y además mejora la calidad de vida de los que nos rodean completamente. Otra de las oportunidades que yo veo aquí, amigos, es la oportunidad que nosotros tenemos de darle un respiro a la tierra del ser humano. La estamos destruyendo completamente porque nosotros no le prestamos la verdadera importancia. El impacto ambiental que le estamos dando a nuestro planeta es muy negativo. Muchas ciudades del mundo se ha decretado la calamidad ambiental. Y aún así nosotros no tenemos conciencia de la situación. Si ahorita estamos bregando al usar tapabocas, porque aunque las autoridades dicen que no debemos usarlo siempre y cuando tengamos algún cuadro gripal, y nos fastidia el verraco tapabocas, imagínense dentro de 10 años cuando no podamos respirar aire puro. Ahí sí tenemos que utilizarlo 24-7 sí o sí, o cuando no tengamos agua potable, o cuando no tengamos árboles. Eso es fundamental, amigos. Por eso es que todo lo que está pasando, amigos, nos tiene que reinventar y nos tiene que cambiar la forma de pensar y generar más conciencia en muchos aspectos. Nosotros no le prestamos importancia a nada hasta que nos pasan las cosas. Otra de las cosas, amigos, muy importantes que debemos tener en cuenta es la oportunidad, amigos, que tenemos de cambiar la forma de pensar, de unirnos como seres humanos. Miren que he visto muchos videos en Twitter de muchas personas que se unen. Por favor, mirad qué momento. Este vecino se ha subido ahí a empezar a dar clases y está todo el mundo en sus terrazas. En cabina, Antonio Moreno, DJ 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 DJ. ¡Gracias! ¡Va a las amazonas! ¡Vaja! ¡Vaja! Y eso me parece la berraquera Si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar Con todo lo que está sucediendo Estamos jodidos